Hola, ¿cómo están? Seguimos desde Plaza Mayor con este cubrimiento especial de Colombia Techs de las Américas y los emprendimientos están a la orden del día. Por eso tenemos una invitada muy especial que nos va a contar un poquito de qué se trata y qué está mostrando. Hola Sergio, muchas gracias. Mi nombre es Paula Andrea Ábalos, soy la gerente general de Proctec. Proctec es una compañía ubicada en el municipio de Guarnia, Antioquia. Somos la primera planta de fabricación de tela no tejida de polipropileno. Somos líderes en fabricaciones de bolsas laminadas, donde mostramos donde el cliente puede plasmar todos sus diseños, policromías, toda la información. Fabricamos también estos tipos de bolsas reutilizables. Nos acaban de otorgar el sello de ecodiseño por el Instituto del Plástico, donde muestran todo el ciclo de nuestra bolsa ecológica para todas las marcas. Es una bolsa que puede reutilizarse unas 144 veces y tenemos diferentes estilos, diseños, colores. Estamos acá en el stand en Pabellón Amarillo, esperando que nos visiten. Bueno y precisamente recorriendo los stands se encuentra mi compañera María Camila Salazar, que tiene todos los detalles de lo que está ocurriendo en la feria porque está viviendo la feria. Adelante Cami. Sergio, me encuentro en el Pabellón de Tecnología y Maquinaria Textil con Marcos Bacán, que nos va a contar cuál es la diferencia de esta máquina, de las otras máquinas que encontramos en Colombia Techs y cuál es su función. Bueno, gracias. Esta máquina Ricoma de serie MT1502 es una máquina de seguimiento industrial, de bordadora, y hace gorras, playeras, camisetas, de todo lo que es servicio industrial de bordado. Es una tecnología avanzada y también la novedad, novedosa, es el monitor de 8 pulgadas, que presenta la capacidad de Wi-Fi, transmisión de archivos vía Wi-Fi para diferentes proyectos. ¿Y dónde están ubicados? ¿Dónde está ubicada la sede principal? Ricoma es una empresa norteamericana y nosotros estamos en la sede principal en Miami, en el estado de Florida, y tenemos también participación en 200 países en todo el mundo. ¿Tienen algún otro tipo de máquinas o solamente manejan esta que hace el bordado? Nosotros hacemos bordadoras domésticas, industriales, y tenemos también bordadoras planas, hasta 30 cabezotes, y también estamos en el rumbo de impresión digital. También hacemos impresoras para textiles. Don Marcos, ¿cómo le ha parecido a nuestro país? ¿Cómo lo ha recibido Colombia con todas estas máquinas y la Feria Textil? Me encanta, me complace mucho estar aquí, juntamente con Marco Ser, para desarrollar el mercado de Colombia, y la Feria se divide muy activa, el mercado textil de Colombia es muy activo. Aquí hay personas de Guatemala, hay personas de Perú, y hay personas de otros países. Entonces, es un punto de referencia y es muy bueno para el consumidor. Marcos, muchísimas gracias, y hemos conectado con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo, permanece.